Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un unboxing de esto que acaba de venir Pero antes vamos a mandar un saludo a Mr. Trax y a... Sergio Hernández Aquí tenemos a Ian que está en la cámara Entonces esto es algo que pedimos Y viene desde... Tabashi Eh... De Tokio Japón Lo mandamos a pedir hace días Entonces, acaba de venir Vamos a ver Cómo viene por acá Uh, casi lo cortamos Viene bien embalado Y aquí tenemos Entonces esto es Lo que mandamos a traer Es Hikari Fancy Goldfish Es comida La mejor comida para goldfish que existe Es de la marca Hikari Japonesa No es la que está en venta en Estados Unidos Y pues es... Con lo que vamos a alimentar a nuestros peces Sake Hikari Fancy Goldfish Eh... Extreme Color Enhancing O sea, color... Mejoramiento extremo del color ¿Ya? Para todos los tipos de goldfish de fantasía Aquí Ian me está mostrando Que tuvimos un pequeño error al cortarlo Pero bueno No se dañó la bolsa De todos modos Viene sellada acá Este... Pues... Viene bien protegida Viene seca Eh... Dos centímetros Para la longitud de los goldfish Y en esta parte de acá Podemos ver Que son pellets Que van a hundirse Baby pellets Para hundimiento ¿Ok? Entonces Viene súper sellada Aquí viene en japonés Todas las instrucciones Y... Eh... Algo que... Que es importante Es esto de acá En que se diferencia Vamos a ver si hace... Ahí está En que se diferencia El Hikari de las otras Eh... Comidas Pues que les permite Una rápida Metabolización Tiene alto contenido de De proteínas Casi un 40 50% de proteínas Y además Tiene micro Eh... Probióticos Que permiten Una digestión excelente Y está lleno De beta carotenos Y otras Sustancias Que van a mejorar El... Eh... La... La alimentación Del pez Vamos a pasarle La cámara a ella Otra vez Y vamos a abrir Entonces Acá Tiene Una pestaña Ok Acá Y aquí tenemos El Hikari Eso lo vamos a poner acá Eso es Ahí está Ese es Hikari Vamos a darle algo de foco Y en comparación Con... El... Los pellets Que tenemos acá Nosotros Con los que metamos Que es de Tropical De Tropica Estos son los pellets Más o menos Del mismo tamaño En... Un momento Vamos a hacer un corte Y vamos a darle de comer A los peces A ver Si les gusta O realmente No les gusta Porque puede ser La mejor comida Pero A ver Vamos a oler Sí Huele Huele súper A pez Huele bien ¿A qué huele? A guacala Pero sí Tiene un olor Cuando lo abrimos La bolsa Es a pez Completamente A comida de pez Pero una comida fuerte Entonces Hacemos un corte Y vemos después Cómo lo Lo prueban Los golfos Aquí tenemos A los peces Vamos a ver Estamos Con la comida Acá Y ahí va Ahí va Cae Y están buscando No termina Más Ya vamos a hacer Esa es la pequeña Locha Que conseguimos La última Inquisición Realmente Tiene un olor Bastante fuerte Si lo comen Lo bucan En el suelo Les agrada Las cobridoras También Y Este Como pueden ver Están Donde caen Los granulos Los que están buscando Por qué ocurre Eso pues Probablemente Por el dolor Lo Lo identifican Vamos a ver Si viene Acá viene Caben Caben Bastante rápido Y Como pueden ver Se reúnen Donde Donde Están Este es el producto Nuevamente Ikari Fancy Golden Colorengence Extreme Directamente De la fábrica De Japón Pues Venía muy bien Empacado No No tardó Mucho En venir Y Veremos En unas semanas Como nos va Con estos colores Si les gusto El video Les den Manito arriba Un like Compartan Que ayuda mucho De la fábrica Gracias por ver el video